Gracias por su fiel sintonía, esto es Acción 10 Edición Estelar, les saludamos con mucho gusto Daniela Obando, Estrella y Maribel Montenegro. Buenas noches. Buenas noches, damos inicio con nuestras noticias. Un accidente de tránsito en el sector de la Rotonda Centroamérica y Managua dejó como saldo a dos personas lesionadas. Kevin Arrieta estuvo ahí y este es su reporte. Un joven de 20 años de edad conducía un bus de la Ruta 106 y protagonizó la tarde de este jueves un accidente de tránsito tras impactar contra la parte trasera de un taxi, dejando como saldo dos personas lesionadas, quienes fueron trasladadas por médicos de emergencia a diferentes centros hospitalarios. Los taxistas como siempre que se paran en seco y uno hizo lo posible, pero como traía una moto al costado y carro, y me viene reclamando este con el carro. El accidente se registró cuando el taxi apenas iba a ser abordado por un pasajero en las cercanías de la Lotería Nacional. Yo vengo suave ya para pararme aquí. Cuando yo me detengo y le pregunto al muchacho dónde va, dice que a Pizza House, aquí nomás. Pero cuando yo sentí fue el impacto, ese hombre venía a alta velocidad, mire que ni frenó, no frenó. Yo sentí el impacto y me aventó hasta aquí, desde allá, mire. Tengo una señora golpeada ahí. Estos muchachos son irresponsables, caminan a alta velocidad, saliendo de la rotonda viene a una velocidad exagerada. O sea, que miren, él no frenó ni siquiera donde me pegó el impacto, miren donde vino a quedar. Estaba negociando el pasaje, cuánto me iba a llevar, cuando el muchacho de la ruta venía, se suave a velocidad y venía como distraído él porque ni frenó, fíjate. Y ahí sí, ya iba a montarme, iba al taxi, cuando fue allá el choque y hasta aquí se vino a parar el taxi, el golpe. El conductor de la unidad de transporte no portaba licencia de conducir, lo que fue criticado por el dueño del taxi que llegó a este lugar. Si vos te fijas, son dos chavales adolescentes que no creo que lleguen a 20 años. Aparte de eso, dicen los pasajeros que venían platicando entre ellos, vos sabes, eso te provoca distracción. Imagínate, ahí está el resultado, imagínate, pueden matar a la gente. Si ha sido un motorizado, lo matan. Por lo mismo, por andar distraído, andar platicando, cómo van a asignarle un bus a esos chavales adolescentes, que no tienen experiencia, no tienen la categoría, imagínate, pues. No hicieron nada con quitarle el sonido y los teléfonos, porque siempre andan dos personas, andan platicando, andan distraídos y ahí está el resultado. Me parece irresponsable de la cooperativa de buses, una irresponsabilidad de la policía también. Serán agentes de tránsito nacional quienes determinen el grado de responsabilidad de cada conductor. Con imágenes de Ángel Díaz para Acción 10, Kevin Arrieta. Un motociclista sufrió las consecuencias de su imprudencia. Al no respetar la luz roja del semáforo, perdió el control de su vehículo e impactó contra un camión que viajaba en su preferencia. Tenemos todos los detalles con José Abraham Sánchez. Con posible fractura en la pierna derecha resultó el motociclista conocido solo como Oscar, quien según testigos no respetó la luz roja de los semáforos, impactando contra este camión. La víctima de su propia imprudencia viajaba de este a oeste y el conductor del camión en su preferencia de oeste a este. Nos dio la verde. El accidente sucedió en los semáforos de la Rubelo, carretera Norte. El lesionado fue trasladado al hospital alemán nicaragüense. Con cámara de Ángel Ruiz, José Abraham Sánchez, Acción 10. Y otro motociclista no respetó la doble raya amarilla y colisionó contra otro motorizado que viajaba en su preferencia. El hecho dejó lesiones leves y daños materiales. El motociclista José Acuña está consciente que por la prisa cruzó la doble raya amarilla, pero también criticó que el otro motociclista, Florentino Corea, intentando aventajar, se produjo la colisión. Gracias a Dios y al conductor del vehículo, Alfredo Chamorro, quien detuvo la marcha, José Acuña solo sufrió lesiones de poca gravedad. Yo tengo culpa, pero a él también tiene culpa. Son los dos motorizados. Porque yo no sé de aquí para allá. Y no sabes que está prohibido. Pero él se tiró la raya de allá para acá. Sobre la raya iba. Iba aventajando a los otros. Y el señor viene saliendo de acá. Y el joven que está ahí viene normal detrás de mí. Entonces, cuando, porque está llena, pues, la... Y entonces él pasa. Se está tirando doble raya y pasa la parte de atrás. Impacta con él. Él lo jala y él allanta la moto que está abajo de mi vehículo. Necesariamente tener que esperar y perder el tiempo. Ya, ya, llamé, pues, a mi jefe. Y aquí estamos esperando que vengan las autoridades competentes. Gracias a Dios. Me dirigí a Plaza del Sol. Y, pues, él venía en intersección y no logró ver, me parece. Impacta con él, ¿no? Sí. ¿Pero vos estás bien? Sí, todo bien, gracias a Dios. Solo él que está más golpeado. ¿La moto tuya cuál es? La grande, en ese grande, en rojo. El accidente sucedió de la rotonda Petrocentro, dos cuadras al oeste, con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. En menos de 24 horas, agentes policiales del municipio de Vilguen, el departamento de Puerto Cabezas, capturaron a dos sujetos señalados de haber asesinado a un guarda de seguridad que Vinarrieta nos amplía. Alex Espinoza Renales y Javier Santos Lenz fueron capturados como los presuntos autores de la muerte homicida, en perjuicio de Sixto Zúñiga Walter, que elaboraba como vigilante una barrotería del mercado municipal de la ciudad caribeña. Como resultado de las investigaciones policiales, la Policía Nacional determinó que a las 5 de la mañana de ayer, miércoles 16 de noviembre del 2022, los sujetos, Alex Espinoza Renales, de 35 años de edad, y Javier Santos Lenz, de 29 años de edad, motivados por el robo, agredieron con arma cortopulsante, cuchillo, a Sixto Zúñiga Walter, provocándole la muerte. Los delincuentes se dieron a la fuga llevándose un arma de juego escopeta con la que Sixto realizaba las labores de vigilancia. De acuerdo al informe policial, a los detenidos se les encontró la escopeta que le habían robado a la víctima, así como un cuchillo con el que se presume que le quitaron la vida. Investigadores de criminalistas realizaron peritajes determinando coincidencia de tipo de sangre de cisto Zúñiga Walter con manchas de sangre encontradas en el arma cortopulsante y cuchillo ocupado a los delincuentes presos. Los delincuentes presos, actores de muertes homicidas, Alex Espinoza Renales, Javier Santos Lenz, ambos delincuentes registran antecedentes delictivos por robos con intimidación, asalto, robos con violencia, hurto, estafas, lesiones, amenazas de muerte y violación. Zúñiga Walter habitaba en la comunidad de Saupuca del municipio de Guaspán y dejó en la orfandad a seis hijos menores de edad. Los detenidos y las evidencias fueron puestos a la orden del Ministerio Público para su debido proceso judicial. Para Acción 10, Kevin Arrieta. Nos vamos a publicidad. Enseguida regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Un accidente de tránsito registrado en el sector de la Universidad Centroamericana dejó a una mujer inconsciente sobre el pavimento. Esta y otras informaciones en el siguiente bloque de Sucesos Nocturnos con Teresa Reyes. Semi inconsciente sobre el pavimento, así quedó una mujer de unos 30 años de edad tras sufrir un accidente de tránsito cuando viajaba como acompañante a bordo de una motocicleta. Aparentemente, todo ocurrió al momento que el motociclista viajaba junto a su hermana con dirección de este a oeste, instante que fueron impactados por un microbus que cubre la ruta Ucamasaya. Según testigos, el conductor del medio de transporte colectivo salió huyendo de la escena, pero fue alcanzado por el dueño del vehículo liviano, involucrado en el percance vial. Este hecho ocurrió en el sector de la Universidad Centroamericana Uca. El busero no le importa y se va, se da la fuga y el de la moto se va a seguirlo hasta allá los semáforos del portón de la Uca y ahí el busero se regresa y vuelve a dar giro en un. Se regresa aquí a un prosulto agresivo, queriendo golpear a la gente, que con reales todo se soluciona, inclusive al muchacho de la moto le estaba dando otro tipo de documento que no era ni del bus ni siquiera. Una vez que el conductor del microbus fue regresado a afrontar sus consecuencias, agredió verbalmente a los testigos del incidente. Agentes de la Dirección de Tránsito Nacional se presentaron al lugar para llevar a cabo las respectivas investigaciones. Mientras tanto, la capitalina quedó a la espera de ser trasladada a un centro hospitalario. Un taxista resultó con graves lesiones en su cuerpo tras ser fuertemente impactado por una Hilux de color gris que circulaba con dirección de este a oeste. Testigos fuera de cámara señalaron que el percance vial se registró cuando el conductor de la camioneta y respetó la luz roja de los semáforos que se ubican cercanos al centro de salud del barrio San Judas, pista suburbana. Estos, al momento de nuestra cobertura, se encontraban apagados. En ese instante, el taxi circulaba con dirección de sur a norte. Una ambulancia del Ministerio de Salud se presentó al lugar para trasladar al lesionado. Mientras tanto, la Policía Nacional, mediante entrevistas y pruebas, determinaría el grado de responsabilidad de ambas partes. Con cámara de Miguel Mora, Acción 10, Teresa Reyes. En el tramo de carretera entre Masaya y Tipitapa resultaron varias personas lesionadas cuando el microbus en el que viajaban impactó en la parte trasera de un camión que sorpresivamente detuvo su marcha. José Abraham Sánchez nos amplía. Por esquivar un perro que se cruzó la vía, supuestamente el conductor del camión frenó sorpresivamente. Y en segundos, el conductor de un microbus, quien no guardó la distancia, impactó en la parte trasera del camión. Una pasajera, quien viajaba en la parte delantera de la unidad de transporte selectivo y el conductor, sufrieron lesiones que ameritó su traslado al hospital de Masaya. Están dando asistencia médica ahorita y la podemos ver en pantalla. La señora tiene golpes en sus piernas y el conductor dice que va con golpes en sus pies porque parece que quedó un poco prensado en lo que es la chatarra del microbus. El accidente sucedió en el kilómetro 31 y medio, carretera Tipitapa-Masaya. José Abraham Sánchez, Acción 10. En los últimos días, varias calles del país se han convertido en escenario de violentas trifulcas entre ciudadanos. En el siguiente reporte, Kevin Arrieta nos detalla los lugares en los que se han protagonizado peleas campales. Por el amor de un hombre diriambino, dos mujeres protagonizaron la noche de este miércoles una tremenda pelea en el sector conocido como La Planta, entre la carretera de Iriamba-La Boquita. La ciudad de Iriamba-La Boquita. En el video se pudo observar que personas que presenciaron la pelea intentaron separarlas. ¡Anda, anda, anda! Otro caso similar ocurrió días atrás en las afueras del estadio de la comarca Sabana Grande, ubicado en el distrito 6 de Managua, en donde dos mujeres arreglaron sus diferencias. También dos jóvenes en aparente estado de ebriedad se fueron a los golpes al salir de un establecimiento nocturno de la ciudad de Rivas. Personas que se encontraban en el lugar intentaron separarlos, pero la situación se tornó más violenta y se desató una tremenda pelea campal. Para Acción 10, Kevin Arrieta. Se desploma helicóptero donde viajaba el secretario de Seguridad Pública de Aguas Calientes en México junto a cuatro personas. Lamentablemente, todos perdieron la vida. Esa y otras informaciones en el segmento de sucesos internacionales con Heidi Solórzano. Un helicóptero en el que viajaba Porfirio Javier Sánchez Mendoza, secretario de Seguridad Pública del Estado Mexicano de Aguas Calientes en México, junto a otras cuatro personas, se desplomó por razones hasta el momento desconocidas. La gobernadora de Aguas Calientes, María Teresa Jiménez, confirmó el siniestro y señaló que se trata del helicóptero Águila 1 de la SSP y donde no sobrevivió ninguno de los ocupantes. El hecho ocurrió luego que el helicóptero despegara de las instalaciones del Instituto Estatal de Seguridad Pública de Aguas Calientes. La aeronave cayó en el municipio de Jesús María, muy cerca del Hospital Regional Número 3 del Instituto Mexicano del Seguro Social. En uno de los videos se observa cuando partes de la aeronave se incendiaron, lo cual provocó la emisión de grandes cantidades de humo. Al lugar acudieron elementos de la Policía Estatal y Municipal, Personal y Protección Civil de Bomberos de la entidad para realizar las tareas de rescate. Al mismo tiempo, trabajadores de la Policía de Investigación recabaron datos para resolver las causas del accidente. Las imágenes de un coche de la marca Tesla fuera de control circulando a alta velocidad por las calles de una provincia china, matando a dos personas e hiriendo a tres antes de estrellarse finalmente contra un edificio, han inundado las redes sociales. Aunque los medios locales atribuyen este accidente a un fallo en los frenos del automóvil, la empresa de Elon Musk defiende que son rumores. El video muestra cómo el coche acelera repentinamente después de que el conductor pareciera intentar aparcar el vehículo y desplazarse a alta velocidad por calles transitadas. Y según informan medios de comunicación locales, dos personas murieron y otras tres resultaron heridas cuando el conductor perdió el control del vehículo. El suceso tuvo lugar el pasado 5 de noviembre en la provincia meridional de Guangdong y se saldó con la muerte de un motociclista y una estudiante de secundaria. Aunque los medios locales informaron que la policía había comunicado que la causa del incidente en la ciudad de Shaoxou no había sido definida, también se pusieron en contacto con un familiar no identificado del conductor que alegó que el hombre de 55 años tuvo problemas con el pedal de freno cuando estaba a punto de detenerse frente a su tienda familiar. Una explosión catastrófica dejó 12 heridos, entre ellos cuatro niños, en Maryland y ocasionó el colapso de una parte de la estructura de acuerdo con el Departamento de Bomberos y Rescate. La agencia informó que las llamas se desataron en la cuadra 800 de Queens Archer Boulevard. La mayor parte del fuego se había extinguido unos 40 minutos después. Diez personas fueron llevadas a hospitales según las autoridades, entre ellos dos adultos resultaron gravemente heridos. Residentes del lugar informaron que hace unos días se reparó un ducto por una fuga de gas, mientras que la situación reciente provocó que dos de los seis edificios se vieran afectados, además de que evacuaron otras unidades por la emergencia. Informó para Acción 10, Heidi Solórzano. Dos empleadas de una cadena de tiendas en Costa Rica fueron golpeadas con tubos y bates luego de ser señaladas de robo por el dueño del negocio. Tenemos todos los detalles con Heidi Solórzano. La bruta en la agresión ocurrió en Costa Rica. Las víctimas son empleadas de una cadena de tiendas en San José. El hecho ocurrió el 14 de agosto, pero fue hasta estos últimos días que el video se hizo viral a través de las redes sociales, en el que se ve a dos mujeres siendo golpeadas con tubos y bates tras ser acusadas de robar. Según el organismo de investigación judicial, el propietario del negocio presumió que las víctimas sacaron dinero de la caja registradora e incluso a una de ellas le cortaron el pelo. Sin embargo, cuando hicieron el arqueo del efectivo, se percataron que no hacía falta ni un centavo. Según medios locales, lo que habría ocurrido es que una de las víctimas que elaboraba como cajera le daba dinero a su compañera para que fuera al banco a cambiar los billetes para regresar con cambio. Sin embargo, ésta sí reintegraba el monto a la caja. Lo observado en el video está mi criterio mal desde donde lo querramos ver, ya que si los dueños del comercio, compañeros de trabajo o supervisores, tienen sospecha o incluso evidencia de que las colaboradoras están oyeran cometiendo algún ilícito, lo correcto es que con las pruebas en mano se dirijan a interponer las denuncias respectivas, solicitar las investigaciones correspondientes, incluso podría aplicar la figura de lo que se llama arresto ciudadano o arresto civil. El presidente de la República, Rodrigo Chávez, indicó que se va a realizar coordinaciones para que se establezca una sanción contra la tienda donde ocurrió la agresión, que atenta contra la integridad física y dignidad de las obreras. Vamos a sancionar a quienes hayan cometido faltas graves en ese video, luego de la otra dimensión de ser costarricense de los debidos procesos, de parte del gobierno no nos va a temblar la mano para actuar con toda la firmeza que los hechos comprobados requieran. Sobre el reciente hecho, las autoridades han dicho que la tienda podría perder la patente. No obstante, las jóvenes trabajadoras fueron ingresadas con serias lesiones en el cuerpo a un hospital local y hasta este momento todavía se recuperan. Se presume que las víctimas son nicaragüenses, pero el caso todavía está bajo investigación. Informó para Acción 10, Heidi Solórzano. Damos espacio a nuestros anunciantes. Ya volvemos. Continuamos. Funcionarios del sector salud en Panamá anunciaron la sexta ola de la pandemia por COVID-19 en el país. Heidi Solórzano con la información completa. Las autoridades sanitarias de Panamá anunciaron este miércoles que el país a la fecha acumula 8,515 muertes por la COVID-19 y 991,623 casos y han entrado en una sexta ola pandémica. De un 3% que estuvimos hace unas semanas atrás, o sea que actualmente no hubo tres semanas atrás, estamos en un 3%, donde podíamos decir que la pandemia estaba en un nivel de control de pandemia. Los últimos informes que estamos recibiendo, inclusive hay provincias que están presentando un 10% de positividad, lo que nos dice que nosotros fácilmente pudiéramos estar en presencia de la sexta ola. O sea, pudiéramos estar presentando el inicio de otra ola de COVID. El Ministerio de Salud de Panamá indicó que esto se da luego de que en semanas anteriores se estaba en un 3% de positividad con un descenso marcado a los casos y se podía decir que la pandemia estaba controlada. También hizo un llamado a la población al uso de las mascarillas en lugares de alta aglomeración de personas, sobre todo si son lugares cerrados y en el transporte público. Panamá, de 4,2 millones de habitantes, sufrió hasta ahora la ola pandémica más letal entre finales de 2020 e inicios de 2021, que causó más de 50 muertos diarios. El primer caso de infección con el coronavirus fue reportado por las autoridades el 9 de marzo de 2020, donde la suspensión a las actividades económicas no esenciales llevó a la caída de casi el 18% del PIB en el 2020. El inicio de la entrega de aguinaldos a trabajadores del Estado empieza a tener un impacto positivo en los comerciantes del mercado oriental. El aguinaldo que ha empezado a entregarse a los trabajadores del sector público desde ya está generando dinamismo entre los comerciantes del mercado oriental. Serán 170 mil trabajadores que contarán con este pago. El sector privado deberá efectuarlo hasta el 10 de diciembre. Fin de semana, ya están comenzando a pagar, dicen, todo lo que son las vacaciones, aguinaldos, ya la están dando para que la gente ya tenga su dinero. ¿Ustedes qué esperan con la entrega de la aguinaldo? Pues tal vez mejoran un poco las ventas, jefe, porque esta semana ha estado bien pésima aquí en el mercado. ¿Con el aguinaldo se ha movido más la venta? Se ha movido, sí, gracias al señor. ¿Qué expectativas tienen al cierre del año? Que sea mejor. Que sea mejor, claro, confiando en Dios. Pese a los 13 mil millones de córdobas que circularán en la economía, entre finales de noviembre y diciembre, por concepto de décimo tercer mes del año, comerciantes dicen que no habrá aumento de precio en algunos alimentos. No puedes incrementar si has tenido malas ventas. Hay otra gente que tiene buenos productos y lo dan a mejor precio. Entonces, el comerciante tiene que estar permanente, es su fuente de vida, entonces no va a aumentar los precios, no creo que lo aumente. Con el movimiento de circulante, la demanda de bienes y servicios en Nicaragua se aumenta, lo que dinamiza la economía. Jimmy Romero, Acción 10. Vuelos vuelven a partir del próximo 30 de noviembre, con la esperanza puesta en que el turismo mejore en nuestro país. Milagros García con la información. Por el retorno de vuelos al país tras dos años de ausencia, la línea aérea American Airlines vuelve a partir del próximo 30 de noviembre, que hace dos meses anunció que retornaba sus vuelos a Nicaragua. Después de más de dos años, esa vuelta de la aerolínea se le sumará a Spirit. Está generando buenas expectativas en el sector turismo, principalmente en la zona del Pacífico Sur, ya que Nicaragua vive exclusivamente de ese rubro. Comentan que tras la noticia sobre el regreso de las aerolíneas, muchos ciudadanos extranjeros se han contactado con ellos, para indagarse de información y poder venir a Nicaragua, pero que estos prefieren asegurar y tener la certeza de que entró el primer vuelo. Con el regreso de estas aerolíneas, los turistas se benefician, porque ya no tendrán que llegar a Liberia, pasar la frontera y luego ingresar a nuestro país, aseguró Alan Cordero, un pequeño empresario del municipio de San Juan del Sur, en Rivas. Cabe señalar que American Airlines era hasta hace dos años la principal línea aérea estadounidense, que aterrizaba en el Aeropuerto Internacional de Managua, y tras su partida el mercado de aviación la ocupó la línea aérea Avianca, una empresa que tuvo muchas críticas, informó para Acción 10, Milagros García. Nos vamos a publicidad, enseguida regresamos. Ya regresamos con Acción 10, edición estelar. Gracias por continuar con nosotros. Pese a que el Ministerio Público presentó la acusación ante los juzgados de Managua contra dos detenidos en Costa Rica por el asalto y asesinato agravado contra un policía y un civil, las autoridades ticas aún no entregan a los nicaragüenses para ser procesados. José Abraham Sánchez nos amplía. El pasado 14 de noviembre, el Ministerio Público acusó en el juzgado décimo de Distrito Penal de Audiencia de Managua, a cargo de la jueza Gloria María Saavedra, a Reinaldo Picado Miranda, junto a otro detenido el 18 de octubre en Costa Rica. Ambos, junto a cuatro más, René Navarrete Rivera, Pedro Javier Fernández y Serapio Ramírez Fernández, se les acusa de asalto y asesinato agravado contra la policía Araceli Marisol Díaz y el civil Pedro Pablo Chavarría, quienes perecieron en una emboscada el 1 de octubre en el castillo Río San Juan. Las víctimas se dirigían a la empresa de cacao, agroindustria del río, pero a los dos detenidos en Costa Rica aún no los entregan a las autoridades nicaragüenses para el debido proceso. Estamos hablando de personas que tienen un alto perfil por el nivel de violencia y los delitos con los que están siendo vinculados en Nicaragua y esto es gracias a una coordinación que se hizo también con las autoridades de ese país. En este momento los detenidos ya están puestos a la orden de la autoridad de migración, están en condición migratoria irregular en Costa Rica y se está coordinando para su entrega a la mayor brevedad posible a las autoridades de ese país. Se supone que los autores del asalto y asesinato agravado cargaron con un botín de más de medio millón de córdobas que era el pago de los trabajadores. José Abraham Sánchez, Acción 10 Dos capitalinos fueron capturados por agentes policiales del distrito 6 de Managua supuestamente portando cocaína y marihuana. La droga está valorada cerca de los 31 mil dólares en el mercado estadounidense. Lenín Gamaliel Taleno, de 39 años de edad, fue capturado el pasado 14 de noviembre en una de las calles de las Américas II, cuando a bordo de un taxi transportaba un kilo con 183 gramos de cocaína, valorada en 29 mil 575 dólares. Así lo dio a conocer el comisionado mayor, César Cuadra, segundo jefe de la División de Relaciones Públicas de la Policía Nacional. La Policía Nacional perfiló el automóvil taxi marca Lada, color blanco, placa M00699, conducido por el sujeto Lenín Gamaliel Ruiz Taleno, de 39 años de edad. En el registro al vehículo se encontró un paquete rectangular envuelto en cinta adhesiva con sustancia color blanco. La prueba de campo dio positivo a cocaína con un peso de un kilo con 183 gramos. Ese mismo día, los agentes policiales del Distrito 6 de Managua allanaron la vivienda de Óscar Vidal Pulido Mejía, de 33 años, donde encontraron 13 paquetes ovalados de marihuana, que dieron un peso de 14 libras con 101 gramos, así como tres teléfonos celulares y dinero producto de la posible venta de la hierba. El segundo caso ocurrió en el barrio Anexo de la Curva, en el Distrito 6. Eso también ocurrió el día lunes, 14 de noviembre, a las 3.30 de la tarde. En casa de habitación, la Policía Nacional allanó el domicilio de Óscar Vidal Pulido Mejía, de 33 años de edad, a quien se le buscaba por el delito de tráfico de drogas. En el registro de su vivienda, se incautaron 13 paquetes ovalados envueltos en cinta adhesiva conteniendo hierba color verde. La prueba de campo dio positivo con un peso de 14 libras con 101 gramos de marihuana. En ambos casos, el equipo técnico de investigación, conformado por peritos de criminalística, detectaron partículas de cocaína y marihuana en vehículo, vestimentas y manos de los detenidos. En total, la droga está valorada en casi 31 mil dólares en el mercado estadounidense. Para Acción 10, Kevin Arrieta. Personal de Cruz Roja, filial Somoto, recibió una importante donación por parte de una financiera con el objetivo de que la institución de socorro reconstruya su infraestructura. Más de 30 voluntarios de diferentes filiales de Cruz Roja Nicaragüense fueron capacitados en temas de apoyo psicosocial con énfasis en emergencias a fin de brindar atención oportuna. Ellos recogen toda la información hoy en este curso que va desde el día de hoy hasta el día domingo al mediodía y ellos puedan hacer réplicas en sus filiales. Todo en apoyo psicosocial. Entonces, en ellos incluyen duelo, pérdida, ansiedad, estrés. Entonces, cómo crear planes de intervención en apoyo psicosocial. Dichos conocimientos también serán implementados en situaciones de desastres naturales, pues el apoyo va desde la atención prehospitalaria como psicológica. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Tratar de sacar prácticamente a la población del entorno en el que está viviendo al momento de que se da una emergencia, de que se da ese impacto, ese trauma. Jimmy Romero, Acción 10. Inicia el Black Gallo Mundialista, una promoción donde los nicaragüenses podrán adquirir diferentes productos hasta con un 50% de descuento. El Gallo Más Gallo, la cadena de electrodoméstico más grande del país, está preparado para la promoción más alucinante y esperada del año con el Black Mundialista del Gallo Más Gallo. Estamos haciendo el lanzamiento del Black Gallo Mundialista. Este Black Gallo va del 18 de noviembre hasta el 27 de noviembre a nivel nacional. En nuestras 55 sucursales van a poder encontrar las mejores ofertas, las mejores promociones, tanto de crédito como de contado. Tenemos además de promociones hasta del 50%, tenemos meses sin intereses con tres bancos. Ficosa va a estar hasta 24 meses sin intereses, BAC va a estar hasta 18 meses sin intereses y BAMPRO va a estar hasta 24 meses sin intereses. Entonces puede comprar de crédito, de contado, con tarjeta de crédito, en cualquiera de nuestras tiendas. Los nicaragüenses podrán adquirir su crédito por medio de cualquiera de sus canales de ventas. Y si no quieren salir de la casa, pueden comprar a través del 8636 5000 nuestro canal de WhatsApp o si no en la tienda en línea, elgallomagallo.com.ni donde además vamos a tener transporte hasta la puerta de su casa. Sin duda, Black Gallo Mundialista es la oportunidad perfecta para celebrar, estrenar y sobre todo, sentir la pasión del Mundial. Con cámara de Jorge Arellano. Patrocinado por Continuamos, la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la Universidad Americana participó este jueves en el Conversatorio de la Economía Circular. Detalles en el siguiente reporte. Estudiantes de la Facultad de Economía de la Universidad Americana participaron en el Conversatorio Circular con el objetivo de impulsar la protección del medio ambiente con el buen uso de los desechos sólidos a través del reciclaje. Para nosotros es fundamental como universidad llevar a cabo un proceso de línea verde. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos comprometidos con el medio ambiente. Y esto se va a traducir eventualmente en nuestros programas de estudio, en nuestras carreras que tenga la formación en pro del medio ambiente, etc. Por eso este es el primer conversatorio o conferencia que estamos trabajando en temas de economía circular. Realmente nos beneficiaríamos, el pueblo de Nicaragua se beneficiaría al utilizar más estos términos como la economía circular en la reducción de los residuos, la reducción de la contaminación porque estaríamos evitando producir más materiales como plástico, como metales, como muchas cosas que les podríamos dar una segunda vida y reutilizarlo. Se beneficiaría en la parte económica creando más empleos. Para seguir reforzando este tipo de temas en pro del cuido del medio ambiente y cómo darle un segundo uso a los materiales reciclables, esta Alma Mater continuará realizando una serie de actividades con la participación de diferentes organizaciones capacitadas en la reutilización de los desechos sólidos. En Acción 10, Geraldine Domínguez. El Verdugo da inicio este viernes 18 de noviembre al Black Ofertas donde las familias podrán realizar sus compras con grandes ahorros y descuentos exclusivos. El Verdugo, la empresa comercializadora de electrodomésticos y muebles para el hogar, tira la casa por la ventana con Black Ofertas, donde las familias nicaragüenses podrán realizar sus compras con grandes ahorros y descuentos exclusivos. Black Ofertas, hasta 50% de descuento, inician el viernes 18, finalizando el domingo 27 de noviembre. Tenemos toda la disponibilidad, hasta 50% en todas nuestras líneas. Todos sus clientes comprarán a precios accesibles con las cuotas más bajas del mercado y gozarán de hasta el 50% en todas las líneas, aplicables en todas las sucursales del país. 18 tiendas que tenemos a nivel nacional. Aquí en Managua invitamos a todos nuestros clientes que se presenten en las tres tiendas que tenemos, que es Multicentro Las Américas, Las Américas del Iván y El Sumen. En el Verdugo usted siempre ahorra y también cuenta con el Verdugo Respaldo. Verdugo Respaldo, nuestros productos salen con garantía. El cliente por 10, 20 córdobas más garantiza todos sus productos. Todo va a depender del producto que compre. La garantía se adapta de acuerdo a si es una cama, si es un televisor, si es una refrigeradora, si es una moto, en fin, cada uno se ajusta de acuerdo. El Verdugo Respaldo se ajusta. De esa manera llegamos al final de esta edición. Gracias por habernos acompañado. Esto fue Acción 10, cara a cara con la noticia. Esto fue Acción 10 Ediciones.